más rápido que el pulqui uno tan ágil como el mejor casa de la época rompió un récord de velocidad para aviones de su clase que aún permanece intacto hasta la fecha entonces porque se canceló el prometedor guía 30 nyanqú en esta edición veremos el nacimiento y extinción de un casa bimotor formidable diseñado en argentina y aunque suene herético quizás fuera más prometedor que el pulqui 2 en todo caso uno puede decir que su suerte quedó sellada por el exceso de ambiciones del gobierno de perón que tenía demasiados proyectos aeronáuticos simultáneos y que carecía del presupuesto militar necesario para solventarlos a todos parte 1 un casa argentino con raíces italianas que tiene que ver una motoneta italiana con un casa bimotor argentino pues que ambos fueron diseñados por la misma persona el ingeniero cesare palavichino un diseñador aeronáutico que trabajó en la fábrica italiana de aviones caproni durante muchos años participó del diseño de algunos de los mejores aviones de la fuerza aérea italiana como el bombardero de reconocimiento que a 313 y el bombardero bimotor que a 314 una vez que terminó el conflicto fue uno de los tantos que el gobierno de perón reclutó para el polo aeronáutico que estaba desarrollando en córdoba antes de irse de europa palavichino participó del diseño de la lambretta una motoneta similar a la vespa sólo que su estructura era tubular tal como la de los aviones de la época cuando vino a argentina en 1946 se puso a trabajar en el desarrollo de un casa bimotor similar al de javilland hornet el hornet compartía la misma genética que el de javilland mosquito eran aviones de madera contrachapada los que los hacía muy livianos y extremadamente ágiles pero palavichino diseñó su avión con una estructura de metal así es como nació el día 30 nyanqú nombre mapuche que significa aguilucho al igual que su inspiración británica el nyanqú estaría propulsado por dos motores rose rose merlin serie 100 lo que lo convertiría en uno de los últimos casas de pistón del mundo la idea original del nyanqú es que sirviera de casa de escolta para sus flotas de bombarderos pesados abro lancaster y lenken que la argentina había incorporado en ese momento como gran bretaña tenía una gran deuda de alimentos con argentina negoció abonarla con materiales de guerra y por eso aparecieron tanto aviones como motores británicos en abundancia en nuestro país el diseño original del nyanqú era de un casa con dos motores a hélice pero palavichino contempló dos proyectos alternativos con motores jet lo que lo convertía en un caza bombardero de corte similar al gluster meteor de la época mientras trabajaba en el proyecto el que metió la cola fue que tank el que siempre estaba investigando lo que pasaba en córdoba mientras desarrollaba el pulqui 2 tank quedó impresionado con la nyanqú y cuando el prototipo estuvo listo incluso hizo algunos vuelos de prueba terminando con una serie de sugerencias para el diseño para mejorar su maniobrabilidad en un principio el nyanqú contemplaba llevar cuatro cañones automáticos werlicon de 20 milímetros pero luego se cambió por ametralladoras hispano hs 804 las cuales iban ubicadas en la parte inferior del morro podía cargar una bomba de 250 kilogramos bajo el fuselaje e incluso se podían instalar cinco cohetes de 83 milímetros en rieles de lanzamiento debajo de cada ala la rueda de cola era completamente retráctil mientras que el tren de aterrizaje giraba 90 grados para quedar plano en la parte trasera de las góndolas del motor el combustible interno se transportaba en tanques laterales con una capacidad de 3 mil 500 litros con planes de utilizar materiales de producción local los primeros cortes de metal se realizaron en julio de 1947 y poco después la empresa adoptó tres turnos de 24 horas al día para acelerar el trabajo el prototipo inacabado fue presentado en junio de 1948 se dedicaron más de 70 mil horas al proceso de diseño del nyanqú sin embargo durante esta fase el equipo sufrió una fuerte presión por parte de numerosos funcionarios para terminar el avión y volarlo lo antes posible desde la concepción inicial hasta el lanzamiento tomó poco más de un año y se consideró un logro notable pero se tomaron atajos para hacerlo no se habían recopilado datos del túnel de viento y el programa de pruebas estáticas aún no había comenzado y finalmente nunca lo hizo la cantidad de riesgo asumido fue aún más evidente cuando el prototipo aún incompleto llevó a cabo sus primeras pruebas de rodaje el 9 de junio de 1948 esto se debió en parte a que los funcionarios argentinos ordenaron que el primer vuelo se realizara dentro de un plazo de 40 días el 17 de julio de 1948 el piloto de pruebas en jefe el capitán edmundo osvaldo weiss realizó el vuelo inaugural viajando de córdoba a buenos aires el nyanqú probó tener una velocidad asombrosa de 780 kilómetros por hora superior incluso a la del pulque 1 terminaría estableciendo un récord de velocidad para un avión de motor de pistón que se mantiene en la actualidad la primera presentación pública del nyanqú tuvo lugar en el aeroparque de la ciudad de buenos aires el 8 de agosto de 1948 en esa exhibición el nyanqú estaba en exposición junto al pulque 1 y un avión de crossbacking perón felicitó personalmente a palavichino por su gran contribución al proyecto y le otorgó una medalla ya que el avión mostraba gran potencial se elaboró un plan para llevar el nyanqú a europa los británicos de manera sorprendente apoyaron la iniciativa e incluso le habían reservado un lugar en la feria de la sociedad de constructores de aeronaves británicas en farmborough la que tendría lugar en septiembre de 1948 es un detalle muy curioso ya que la feria sólo mostraba productos totalmente británicos se esperaba que esto permitiera al mundo ver el rápido progreso que estaba logrando la industria aeronáutica argentina el nyanqú viajaría con el respaldo de dos abro lancaster c4 de la fuerza aérea argentina y el grupo realizaría seis paradas en el camino pero todo esto implicaba una travesía enorme unos 22 mil kilómetros de ida y vuelta para un avión que había comenzado su programa de pruebas apenas siete semanas antes para permitirle atravesar el atlántico se instalarían tanques de combustible de largo alcance adicionales para aumentar el alcance a más de 4 mil 800 kilómetros se esperaba que el prototipo volará a parís y roma antes de regresar a argentina el presidente perón autorizó personalmente el viaje pero al diseñador palavichino le preocupaba que fuera demasiado temprano en las etapas de prueba y desarrollo los problemas seguramente aparecerían su principal temor eran las características de manejo del caza que aún estaban por explorarse en profundidad esto terminaría por cancelar el viaje algo que molestó a perón y que tuvo como consecuencia que parte del equipo original fuera reasignado a trabajar en el pulque 2 por su parte se argumentó que la gira a inglaterra fue cancelada por motivos de costo parte 2 el proyecto ñancú se cae a pesar de todo eso el ñancú siguió volando tanque siempre le pegaba una mirada y los únicos detalles que le veía eran la necesidad de un control excesivo a altas velocidades y la falta de equilibrio de los alerones tanque consideró que ambos problemas podían resolverse con poco esfuerzo se instalaron lengüetas de resorte en los alerones y recién se probó en vuelo en abril de 1949 si bien la solución no era difícil el instituto aerotécnico tenía en desarrollo demasiados proyectos razón por la cual no siempre estaba coordinado el esfuerzo entre el equipo de diseño y los pilotos de pruebas y por eso las demoras eran frecuentes los excelentes resultados y características de vuelo mostradas por el único prototipo de ñancú tentaron a la fuerza aérea a realizar un pedido de 210 unidades a finales de octubre de 1948 way se exhibió el ñancú en el aeropuerto de el alto en bolivia ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar y llevó el avión a una velocidad de 890 kilómetros por hora en picado la performance del ñancú seguía siendo excepcional las pruebas de vuelo comenzaron de nuevo en abril de 1949 pero el programa fue cancelado ese mismo mes aparentemente debido a dos razones comunes en toda la aviación política y dinero si bien nunca se llegó a un acuerdo formal con rolls-rolls en el reino unido con respecto a la entrega de los 430 motores necesarios para producir los ñancú encargados por la fuerza aérea por otra parte se estaba negociando la posibilidad de producir motores de reacción rolls-rolls nene de manera local ya que eran los que se usaban en el pulki 2 si bien esto tuvo prioridad nunca sucedió en consecuencia los recursos disponibles y la financiación necesaria para completar el desarrollo del avión se desviaron del proyecto ñancú el prototipo continuó volando pero a finales de 1949 se produjo un desastre pilotado por carlos fermín bergaglio el avión se clavó durante la aproximación final volcó el morro y aterrizó boca abajo bergaglio resultó ileso pero hubo que cavar un hoyo en el suelo para sacarlo el ñancú era reparable pero sin posibilidad de una verdadera producción y el segundo prototipo casi completo fue desechado sin contemplaciones se llevaron a cabo varios estudios sobre un posible derivado biplaza para casas nocturnos ataques a tierra y tareas de entrenamiento de esta forma el avión tendría su cañón alojado dentro de una cápsula ventral extraíble lo que permitiría montar un radar de seguimiento en la nariz cuando fuera necesario pero a pesar de parecer prometedor el diseño nunca abandonó la mesa de dibujo la llegada de los primeros gloster mitier británicos en julio de 1947 sellaron la suerte del ñancú desde el inicio no tenía sentido gastar dinero en un casa a él y sé que aunque excepcional se consideraba tecnología antigua para la época aunque el proyecto del ñancú jet existió no tenía lógica construir algo similar a los gloster mitier que argentina ya disponía y en buena cantidad poner en producción el ñancú a finales de los 40 era un paso que llegó demasiado tarde el ñancú parece haber sido un avión muy prometedor y ciertamente fue un gran logro para la embrionaria industria aeronáutica de argentina hasta el día de hoy el ñancú sigue siendo considerado el mejor casa con motor de pistón diseñado y construido en sudamérica pero el desarrollo del pulki 2 deslumbró a todos y terminó por consumir la mayoría de los recursos disponibles su cancelación resultó en un final inmerecido para un avión que tenía un gran futuro por delante